¡Estoy tan emocionada de anunciar la llegada de la nueva actualización especial de San Valentín! Así que preparen sus alas de amor y sientan la magia del romance que se apodera de todo Avatar World y en celebración del Día del Amor y de la Amistad por todo el apoyo que me han venido dando a mí y a mi canal. Antes de seguir enseñándoles todo esto y algunos secretos y hacks, ¿qué les parece si nos vamos a hacer este super hiper mega regalo que les traigo el día de hoy? Voy a cargar los comentarios. ¿Quién ganó? Ganó Heraldo, Kpool9601. Su comentario fue, estoy super hiper mega feliz. Y bueno, este es el ganador de mi regalo del Día de San Valentín. Recuerda que con los comentarios que hagas en este video pues y sigues participando por el gran sorteo que se va a realizar el día, no lo puedo decir aún hasta que participes. Tienes que seguir todos los pasos y participar no por un pack, sino por toda la suscripción gratis de Avatar World y así puedes tener todo, todo, todo gratis y no tienes que pagar absolutamente nada. Vamos a seguir viendo esta actualización. Chicos, muy bien toda esta hermosura. Vamos a ir, vamos a ir descubriendo todo lo que trae. Así que yo me voy a buscar a George por acá para seguir viendo que es lo nuevo que trae esta nueva actualización. No encuentro a George, aquí está George. Así que vamos a vestirlo porque como es de San Valentín, chicos, eso son muchas sorpresas. Miren este pantalón. Ay, ni siquiera para chicos, pero creo que es para chicas. Pero no, no, si es para chicos. Uy, estoy tan confundida. Miren eso, qué lindo. Miren este reloj, creo que es para mí. Yo se los voy a poner a George, no importa. Esto se ve súper lindo. Miren estos bastantes. Creo que se ven muy, muy lindos. Así que vamos a ir viendo qué otra cosa nos trae este pack de la nueva actualización de San Valentín. Vamos a ver, chicos, qué es esto. Ay, miren qué lindo. Son con chocolates en formas de corazón. Tienen una flor, tienen estos corazones. Trae este peluchito, chicos. Miren qué lindo. Trae esto que está por acá. Vamos a ver. ¿Qué será esto, chicos? Ay, ¿qué será esto? ¿Será un peluchito? Oh, ay, sí, es como un peluchito o un adorno. Acá hay como... Ay, miren qué bonito, chicos. Es un collar. Me encanta este colchón. Ahora vamos a ver. Y trae las velitas. Ay, chicos, qué lindo está. Qué lindo está esto, chicos. El día de hoy todo este video también está participando. Pero, ¿qué les parece si les regalo el pack de bodas? Para que ustedes puedan hacer una escena romántica súper, súper, mega, espectacular. Es decir, el video de hoy está participando para el cuarto sorteo. Pero el primer ganador se va a llevar la suscripción gratis con todos los paquetes. Y vamos a hacer uno muestro para el paquete de bodas como un obsequio especial. Aunque ya regalé un pack. Creo que voy a regalar un segundo pack. Porque esto está súper, hiper, mega. Es hermosísimo, chicos. Y miren las animaciones que traen las flores. Miren esto. Es así como que, Jessy, te traje este regalo. Chicos, miren qué lindo. Está súper hermoso. Esta es la animación de las flores. Vamos a ver cuál trae esta. Esta es la misma. Creo que son las mismas animaciones que les ha parecido esta hermosa actualización. Creo que se ve súper lindo, chicos. Déjenme en los comentarios si les gustó o no les gustó. Y recuerden que tienen que participar para el cuarto sorteo para llevarse todas las cosas totalmente gratis. Y puedan preparar una cena romántica con esa persona especial o con sus amigos. ¿Por qué no? No siempre tiene que ser con alguien especial así de amor, sino también de amistad. Porque hay más amigos muchas veces. Y eso es súper bueno, chicos. Lo súper quiero. Espero que disfruten toda esta actualización. Porque a mí me parece que está de lujo. Está súper hermosa. Recuerden que pueden participar y ganar en mi súper concurso. Y ya hoy regalé un tag y mañana regalaré otro en un sorteo express que estaré haciendo para ayudar a que ustedes tengan todo esto. Chicos, ¿saben algo? Me di cuenta. Me voy a poner por acá. Me di cuenta en el video anterior que George me pidió que saliera con él. ¿Qué dicen ustedes? ¿Le acepto una cita? Creo que se la voy a aceptar. Mañana sabrán más detalles de todo esto. Estoy súper hiper mega nerviosa. No sé qué ponerme. ¿Será esta misma ropa? ¿O la combinaré? Ay, chicos, no lo sé. Pero mañana no pueden perderse el súper hiper mega video. Eso va a estar fenomenal. Los quiero, chicos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias. Gracias.